Saludos, mi nombre es Rafael Ramírez Rivera, soy el rector del Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y quiero unirme a todo el equipo de administradores y facultad en darle la bienvenida a nuestro recinto. La universidad este año cumple 100 años de fundada, así que ustedes van a ser parte importante de esta clase graduanda que se inicia en el año 2011-2012 y a todos ustedes les planteamos el reto para que puedan cumplir con sus metas. En el recinto de Arecibo específicamente queremos que ustedes sepan que tenemos una filosofía de una cultura de éxito estudiantil y éxito estudiantil es para que ustedes, cada uno de ustedes pueda lograr sus objetivos y sus metas académicas y que nosotros los administradores y la facultad les podamos ayudar. Sin embargo, para que eso sea posible, los voy a invitar a que conozcan más de la universidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, si quieren pueden buscar nuestro catálogo general. El catálogo general está tanto impreso como en nuestra página de internet. Si van a la página de internet del recinto, pueden acceder y ahí van a la página de internet y buscan en publicaciones y ahí está nuestro catálogo. Toda la información que ustedes van a necesitar durante su tiempo de estudio está impresa en el catálogo. La segunda forma, comuníquense con nosotros. Nosotros queremos ayudarle de manera que ustedes siempre estén bien informados y que nosotros les podamos ayudar a tomar decisiones que les van a ayudar durante este periodo de estudio. Muchas gracias nuevamente por haber seleccionado la Universidad Interamericana de Puerto Rico, específicamente nuestros recintos. Estamos en la mejor disposición de ayudarle. Y cuando me vean por ahí, pues por favor, nos podemos saludar. En esta ocasión, lamento no estar con ustedes, pero voy a estar en un viaje de misioneros con la juventud de Puerto Rico, en Madrid, España, durante los próximos días. Muchas gracias y mucha felicidad de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.